Hola, espero estén súper bien, soy la Chef Daniel San de Decorando Pasteles y en este video les traemos algo bien padre que es como hacer un pastel de geoda que lo teníamos ya hace un montón pero no lo habíamos podido editar así que espero pues les guste mucho y lo pongan muy en tendencia porque este año va a estar así como súper fuerte, así que para que lo chequen y espero les guste. Y ahora ya casi casi estamos por los 40 mil suscriptores entonces estamos como súper contentos y tan contentos que pensamos hacer un sorteo internacional así que si ustedes quieren ver qué vamos a sortear o se les ocurre o proponen que si ideas de repostería o accesorios, corran y comenten abajo qué es lo que quieren para que vayamos a sortear así que estén súper al pendiente, si no se han suscrito, suscríbanse al canal aquí para que lo chequen porque cada semana publicamos un nuevo video, así que espero que les guste y vamos a ver cómo se hace el pastel y vamos a irnos a decorar ok, lo primero que vamos a hacer es retirar las pancitas a todos nuestros pasteles y puedo nivelar con un cuchillo de sierra como lo estoy haciendo aquí y eso lo vamos a hacer de uno por uno y retiramos poco a poco otro tip que les paso es usando una regla y un marcador comestible vamos a marcar en todo alrededor nuestro pan para poder cortar muy derechito cada pastel y así nivelar perfectamente después pongo una base, un poquito de mi betún de fresas con crema que abajo les pongo el link por si lo quieren ver un poquito de jarabe para humedecerle que dé más sabor que también abajo les dejo el link y vamos poniendo así en cada capa para darle más consistencia y al final podemos nivelar un poco los laterales después vamos a poner betún alrededor de todo nuestro pastel para ponerle una capa de sabor del betún de fresas con crema con mucho cuidado después dejamos enfriar y aplicamos otra capa de nuestro betún de mantequilla o de queso crema que también les dejo el link aquí abajo y alisamos perfecto para que se vea súper lindo nuestro pastel antes de pasar a forrar con funda y lo pasamos a refrigerar ahora sí vamos a cortar un lateral aquí no tienen que ser así como muy exactos ni nada sino que nada vamos a cortar como una línea irregular porque vamos a figurar como que es la roca o algo que se vea así como que si fuera la naturaleza entonces ahí no intenten ser muy perfectos aquí recuerden que el pastel ya estuvo refrigerado al menos media hora retiramos todo el excelente para darle como más forma escarbamos un poquito por todos los lados después vamos a poner un poco de betún teniendo mucho cuidado y así va a quedar nuestro pastel el pastel se va a ver como lisito y con betún en todo para poder ahora sí pegar nuestro fondant para el fondant es muy sencillo vamos a marmolear combinamos dos colores los mezclamos y extendemos y volvemos a mezclar un poco ahora sí mezclamos mezclamos y volvemos a extender para que se vea súper padre el efecto marmoleado lo primero que vamos a hacer es poner una tapa en el pastel o sea la parte de arriba así como lo estoy haciendo y lo puedes pegar con un poquito de agua con las tijeras cortamos el excedente con mucho cuidado con la planchita lisamos y repetimos el mismo paso y ahora sí va a ser para el lateral extendemos y nos llevamos con mucho cuidado en toda la pared de nuestro pastel con ayuda de nuestras manos y pegando alrededor de todo el pan retiramos el exceso y con ayuda de nuestras planchitas vamos a aplanar la parte de arriba y los laterales para que queden súper parejitas las paredes de nuestro pastel con ayuda de las tijeras vamos retirando el exceso con mucho cuidado miren que bonito y lisito se ve ahora sí vamos a la parte del disomal para esto calentamos nuestro azúcar disomal hasta que llegue a 160 grados o que empiece a burbujear lo sacamos del fuego mezclamos un poco y damos el color de nuestra preferencia en este caso de un poco de color amarillito y morado como este que está bien padre dejamos caer en el tapete y enfriamos después vamos a ponerle una bolsa y vamos a romperlo con la ayuda del martillo para hacer trocitos pequeños para que parezca como una piedra miren como quedan como pedacitos de piedras y ahora sí vamos a acomodar en medio morado si afuera amarillitos para que se vea así como una piedra real así como una geoda que ahora están así muy de moda en los pasteles se ve padrísimo y para hacer las piedras doradas esto es súper fácil porque con el disomal transparente o amarillo que nos haya sobrado lo ponemos en una bolsita como esta ponemos nuestros pedacitos de disomal agregamos un poco del highlighter o mi polvo de oro que me encanta y aplicamos un poco de ese polvo a la bolsita y lo que vamos a hacer es sacudirlo para que tome todo el color y se vean como piedras de oro reales entonces vamos a hacerle como aire a la bolsita así como aquí y vamos a sacudirlo así quedó y como ven ahora sí parecen como pedacitos de oro comestibles que se ven padrísimos ok como último detalle vamos a agregar un poco mi polvo highlighter con esencia de limón de Dayman lo mezclo un poco que quede así espesito como esto recuerden que todo esto lo encuentran en decorandopasteles.com y todo lo enviamos a todos los lados de la república así que espero que les haya encantado lo que vimos ahora en el video y que les sirva mucho para ponerlo en práctica por ahí entonces pues me despido recuerden que todo lo pueden conseguir en decorandopasteles.com donde pueden conseguir accesorios de repostería y los highlighter y todo lo que hicimos con el isomal lo pueden pedir también y mandamos a todos lados de la república y pues espero que les haya gustado mucho el video recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y si me ven ahora así de arreglada y con mi cabello súper arriesgado porque nunca estoy haciendo videos fue porque ahora tengo que ir a inaugurar una pastelería en la que me invitaron y pues estoy bien contenta pero pues por ahí ya saben que siempre ando con el cabello recogido pero si les gusta así pues también comenten de que sabes que Dani te ves mejor con el cabello suelto pues igual y así sigo apareciendo en los videos entonces pues les mando muchos muchos saludos azucarados espero estén súper bien ahora no pude partir el pastel porque ese día se acabó no lo llevamos a un cumpleaños pero les aseguro que estaba súper delicioso y a todo mundo le súper impactó y pues lo único que pude rescatar fueron estos pedacitos de oro que tengo por aquí así que este es completamente dulce es lo delizo mal y van a ver que esto sabe delicioso y les va a gustar y aparte aparte no tiene azúcar y no causa cáliz así que a comérmelo les mando muchos saludos azucarados a todos y me despido bye y ¿qué tal? Gracias.